Hola chicos Hoy estamos aquí en el metrobús Pues hacían unas cosas Un suma Exactamente aquí Está viajando con nosotros, miren Aquí está Zumba Ya no Si quieren que viaje Marshall o este Chase Hay que llegar a unos 200 mil likes ¿O cuantos? Próxima estación, Revolución Pues quince no Quince? Bueno quince no Con quince likes ya Sacamos a Chase y a Marshall Así Aquí Aquí están el metrobús Espérate Si te ves Gail Ahí estás Es que hace mucho calor Por eso esto Vean Me caigo Me caigo Me caigo ¿Papá? ¿Papá? ¿Quién va? ¿Papá? ¿Quién va? Con el deporte de hoy El deporte de hoy Es mucho calor Y mucho calor Es el mar Es el mar Que se le regalas Y también Vamos hasta Pinturando Después vamos hasta Peris Ya cuando te quedabas Ya cuando te quedabas Voy a ver Indios Verdes Después está Una pista Después está El club Ahí está el club Ahí está el club Ahí estuvimos una vez Llegando a Plaza de la República Transbordo con Línea 4 Puerta abierta Cuidado al salir Llegando a Plaza de la República Transbordo con Línea 4 Un millón rojo al sur Ya, Uhmm Se bajó una persona Asegura que debo guardar objetos de valor En las fuerzas traseras Ahí hay que estar marcha En la base de bombaros Gracias.